Si yo me pregunto por qué hay que ver esta película, porque es una película humana, porque es una película hermosa, porque es una película que te habla sobre las relaciones, sobre lo difícil y lo fácil que puede ser relacionarnos. Es una película que tiene un paisaje maravilloso, es una película que cuenta con un equipo extraordinario, es una película que tiene un hermoso guión, una hermosa dirección. Es una película, sobre todo, que hicimos con todo el amor del mundo.